He amado el texto bíblico desde que tengo memoria y eso me ha impulsado a estudiarlo en cada etapa de mi vida, en distintos grados de profundidad, por supuesto. Y algo de lo que me di cuenta en mí y luego en otras personas es que hay pasajes de la Biblia que son atroces, que nos causan conflicto. Por ejemplo, leer que ya en el capítulo 6 de Génesis a Dios se le acaba la paciencia de destruir la humanidad o leer cómo Jefté, un juez de Israel, sacrifica a su hija para cumplir un voto a Yahvé y leer que el texto no dice nada para condenar el acto o leer que dos personas caen muertas en el libro de los hechos porque le mintieron a Dios. Esas y tantas otras historias siempre me causaron conflicto, pero afortunadamente, entre comillas, siempre había alguien que era capaz de ofrecer explicaciones que justificaban o que suavizaban en realidad lo leído. Pero en mi caso, esas explicaciones eran como aspirinas que calmaban el dolor, pero nunca se hacían cargo de la raíz del problema. Mira, en comunicación se usa mucho o se habla mucho de la escucha activa, de escuchar al otro para entenderle, no para responderle. Escuchar y no simplemente esperar a que sea mi turno de hablar. Yo siento que cuando vamos a la Biblia hacemos todo lo contrario. Leemos para explicar y no para entender. Leemos algo escandaloso y no queremos entenderlo, solo explicarlo a fin de que deje de ser un problema. Entonces, invisibilizamos la humanidad detrás del texto, elaboramos una explicación que justifique la falta, en este caso, por ejemplo, a la falta de paciencia de Dios en el diluvio, o la indiferencia de Dios frente a un sacrificio humano, o la intolerancia frente a la mentira que hace que dos personas caigan muertas. Queremos explicar, no entender. Queremos domar el texto, no perdernos en sus capas de complejidad. Mi consejo es súper simple. Resiste la tentación de dar una explicación que calme la angustia que sientes cuando lees algo que desafía tu idea de Dios o de lo que la voluntad de Dios significa. Porque tal vez esa incomodidad, esa angustia, esa molestia, ese escándalo que te provoca la lectura, está ahí para que lo sientas, para que sientas eso, para que te cuestiones, te hagas cargo de la complejidad y renuncias a las respuestas apologéticas que intentas justificar a Dios o a los personajes que obran en su nombre. Hagámonos cargo de lo lindo que leemos en el texto bíblico, pero también de lo que parece carecer de sentido. Y un último consejo es que podamos hacer eso conversando estas cosas en comunidad. Yo creo que hay crecimiento detrás de hacernos cargo del lado no tan amable de la diga. Volvemos.